Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas vamos a tratar ahora de describir el palmar menor el palmar menor es otro de los músculos que se encuentran en la capa más superficial por delante del antebrazo ahora lo voy a colocar para poder localizarlo bien lo he pintado de un color rosado para diferenciarlos de los otros músculos se inserta por arriba en la protuberancia que tiene el húmero llamado epitróclea desciende hasta la muñeca y allí abre su tendón que tiene una forma triangular y se inserta en las partes tendinosas de la mano pero no en ningún hueso o sea no se insertan los huesos sino en la parte tendinosa por ejemplo en el techo del túnel carpeano etcétera cuando se contrae el músculo su función también es igual que la del palmar mayor es decir flexionar la mano por su accionar y eso es todo con respecto al palmar menor cátula la mano la mano cadaщい gran en el es тобой que la mano me la mano que la mano